Muchachos, voy a renotar la grabación. Como habíamos comentado en clases anteriores, la clase de los días jueves de aquí en adelante va a ser para aclarar dudas que estén trabajando en el fractal y todo lo que conlleva a esos ejercicios. Voy a abrir el fractal y además comentarles que en el aula donde ustedes tienen acceso a las diferentes unidades, yo aquí en la unidad de tribología, que no hemos alcanzado a revisar, creo que esa lo vamos a ver después del certamen, pero tal como les comenté, no va a ser evaluado, pero creo que igual tiene que tener alguno de estos conceptos claros. Les subí una presentación que se llama clase número 6, tribología. Tal como se lo indico, no entraría en el certamen, no entraría en el certamen, pero revísenlo. Igual es interesante lo que les subí, está asociado mucho a lo que es la tribología, que tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación. Entonces, en esta presentación, trataré de verlo, como les digo, en la semana, el 3 tenemos el certamen, el 10 vamos a tratar de verlo de forma rápida y tranquila, porque son más o menos, ¿cuántas diapositivas son estas? Son como más de 100. No, 92, son 92. Igual son varias, para verlo en una pura clase difícil, porque como interactuamos, hablamos, hay consultas, aparte que si no hay consultas, yo mismo me hago la consulta y les voy explicando un poquito mejor, está asociado a todo lo que es, en primera instancia, lo que es la tribología, pero nos vamos de inmediato a lo que es el desgaste, los diferentes tipos de desgaste, por ejemplo, el desgaste abrasivo, está lo que es una partícula abrasiva, cómo afecta a estas partículas abrasivas y cuál sería el control para aquellas, por ejemplo, equipos que tienen trabajando en un cerro, estas puntas las cambian constantemente, pero la abrasión y el desgaste no solamente se da en este balde, sino que desde los cilindros hidráulicos, por un ambiente con tanta polución, desde los sistemas hidráulicos internos, por la misma polución, se generan entradas, lamentablemente, de partículas abrasivas duras, como el silicio, por ejemplo, cuando van a hacer un cambio de aceite, va a entrar una partícula de polvo, porque sería casi imposible llevar esta pala a un lugar hermético, presurizado, entonces sabemos que van a entrar partículas, lamentablemente, contaminantes que van a afectar el equipo, hay diferentes ensayos para medir el desgaste, aquí algunas fotografías también, antes de eso, este ensayo se llama el roll paper, y acá se pone una probeta, ese rectángulo negro es la probeta, que yo quiero ver qué tan resistente a la abrasión, está una rueda que gira con una RPM constante, y hay todo un tema asociado a una normativa, yo tengo un trabajo de título que, de unos alumnos de minería, que desarrollaron este estudio, queríamos desarrollar el equipo, pero llegó justo la pandemia, no lo pudimos fabricar, pero está todo asociado a la norma, tiene las normas asociadas a este ensayo, los tiempos que tiene que tener, el RPM que tiene que tener, el peso que tengo que tener acá, para generar entonces esta fuerza, ustedes que ya tuvieron estática, este peso que está acá, mediante un diagrama de cuerpo libre, sabemos que va a estar haciendo la presión ahí, porque la reacción va a ser acá, y todo eso lo que vieron en mecánica, no, en estática, esta piedra tiene una piedra abrasiva, y después de que termine este ensayo, nosotros habíamos pesado antes esta probeta, y después la pesamos después, y voy reemplazándola por otra probeta, de otro material, y veo cuál de este material, tiene mejor resistencia a la abrasión, un ensayo totalmente comparativo, yo contaba, como les comentaba, con hacer este sistema, y dejarlo ahí en el taller, una muela abrasiva, por ejemplo, en un esmeril fijo, que tenemos en el taller, pero por temas de pandemia, no lo pude saber, igual voy a tratar de volver a convencer a algún alumno, para que lo desarrollemos, como muchos ensayos, y como muchas actividades, que uno hace para medir algo, son medidas comparativas, aquí no me va a dar un valor, me podría dar un porcentaje de pérdida, pero finalmente esto yo lo comparo, dos elementos, dos materiales, cuál de estos resiste mejor la abrasión, ¿para qué? Para, por ejemplo, instalarlo en este balde, que me va a proteger el metal base, tal como indicaba ahí algún compañero, que estuvo hablando, ex compañero, estuvo hablando de los baldes, de los sistemas de protección, frente a la abrasión, aquí nosotros podemos apreciar, que dependiendo del tipo de cerro, el fabricante nos va a decir, mira, para tu cerro que no es tan abrasivo, con estos sistemas de basta y sobra, no es necesario instalar más placas de desgaste, estas son pequeñas placas de desgaste, que su misión es desgastarse, y que ellos reciban esa abrasión, y que no se vaya desgastando el metal base, que este es el caro, este es el caro, este es el que hace el trabajo, entonces esto, que podemos llamarlo casi como un sistema de, de sacrificio, esta se van a desgastar, al interior, aquí a medida que se desgaste, en algún momento hay una pisa, que al interior me va a dar el aviso, decir mira, ya llegaste al límite, hay que sacarla, hay que volver a instalar otra placa de desgaste, y así protejo el metal base, porque si empieza a desgastarse el metal base, olvídese la tolva, hasta ahí llegó la tolva, y es mucho más costoso, porque la tolva, el material de la tolva, tiene otras propiedades, asociadas a la resistencia mecánica, más que a la resistencia por abrasión, los materiales son muy diversos, entonces, algunos tienen un mejor comportamiento, la compresión, otro la tensión, otro la flexión, otro la torsión, otro el desgaste, otro la corrosión, entonces ahí se puede estar haciendo estos trabajos, para proteger, hay un típico desgaste abrasivo, deja, las partículas son tan duras, que son más duras que el mismo metal, que generan estos surcos, que usted puede apreciar aquí, aquí se ve un surco, un surco, otro surco, y eso es que se instala, por ejemplo aquí, una pequeña partícula abrasiva, muy dura, y empieza a dañar su elemento, ¿cómo controlamos eso? Mediante la lubricación, ahí, lo que le hablaba ayer, no solamente en los camiones, se generan estos sistemas de lubricación, mediante los inyectores de lubricación, sino que en las palas igual, ahí tiene, como desde el sistema Lincoln, se inyecta grasa, y la grasa sale por estos costados, para ir limpiando el interior, también tenemos el sistema de lubricación, de la corona, que a esta se le llama la rueda loca, aquí está el motor de giro de un camión, y a medida que gira el, disculpe, a medida que gira la pala mecánica, esta rueda también va girando, entonces esa fuerza hace que vaya expulsando, la grasa, entonces usted va a ver esto lleno de grasa, pero a medida que pasa, este motor de giro, empieza a comprimir la grasa, la grasa sangra, y en ese instante cuando sangra, la grasa empieza a lubricar, pero también parte del aceite empieza a caer, aquí usted va a ver mucho aceite, mucho aceite, y algún resto de pesante, que es la grasa, entonces constantemente, se está inyectando grasa acá, es una pérdida constante de grasa, eso sí, eso hay que considerar, pero es más barato al final del año, perder esa grasa, que estar cambiando esta corona, cada tres meses, si no lubricáramos, la corona duraría al menos tres meses, y nuevamente la diferencia, de que acá yo tengo un aceite hidráulico, que hace el trabajo para abrir o cerrar, contraer o extender el vástago, y en esta parte donde está la articulación, tengo que lubricarlo, entonces aquí nuevamente, tengo un sistema que va lubricando constantemente, mi equipo, pero lo lubrica con grasa, o con aceite para lubricar, este de acá es un aceite hidráulico para trabajar, no es el mismo, o sea, yo tengo que buscar fichas, para el aceite hidráulico, ole hidráulico, que necesito en mi sistema ole hidráulico, cuando necesito lubricar, tengo que buscar aceite para lubricar, no son lo mismo, aquí está el corte que les comentaba ayer, el paso a paso, eso ya lo vimos, ahí están las condiciones medioambientales muchas veces, esta fotito yo la saqué hace como ocho años atrás, no me acuerdo si fue en Pelambre ya, o en, creo que fue en Pelambre, o en Andrés, fue en Pelambre, esta fotito la saqué en Pelambre, mire cómo queda, y eso que no hay polvo, esto es solamente el humo de la combustión, entonces se trabaja en un ambiente muy contaminado, y por lo mismo se utilizan muchos filtros, el uso de filtros prácticamente al orden del día, están los filtros, ahí usted aprecia los filtros que les mostraba ayer, por ejemplo, estos filtros se lavan, otros se tienen que cambiar directamente, porque no son filtros de algún textil, o algún filtro de papel, y eso ya hay que darlos de baja, pero hay filtros también que son más de metal, y son para retener las partículas más grandes, y esas las vamos a limpiar solamente, tienen una especie de mallado interno, donde viene la partícula, con el aire, choca ahí, y la más pesada cae, eso es lo que yo les decía ayer, esa es la tuerca mariposa, entonces se gira, y podemos sacar el filtro de acero, y este hay que ver las condiciones que tiene, y se ve si se cambia o no, normalmente más que ver las condiciones, va dentro de la programación de mantenimiento, si la programación, a una tarea de 500 horas, veo cómo está la planificación, y me dice que hoy día hay cambio de filtro, se cambian los filtros, independiente si está bueno o malo, no hacemos ese análisis ahí, luego vendrá la unidad de confiabilidad, para ver qué tan dañados están saliendo los filtros, una pena que deberían hacer, el sistema de alimentación de aire, como vimos ayer, los depuradores, todo lo que, el desgaste adhesivo, que aquí se generan microsoldaduras, por la falta de lubricación, se generan microsoldaduras, en la superficie de dos metales, por ejemplo, un sistema de engranaje, dos dientes que entran en contacto, se va a generar desgaste adhesivo, por lo mismo, tengo que aplicar una película lubricante, para que ese desgaste sea el mínimo, y puedo mitigarlo, sí, totalmente se puede mitigar, ahora, tengo que dar todas, las condiciones, para poder mitigar eso, por ejemplo, un buen aceite, por ejemplo, refrigerar el aceite, porque si no tengo la capacidad, de refrigerar el aceite, el aceite al aumentar su temperatura, pierde su viscosidad, pierde sus características, químicas, físicas, mecánicas, y finalmente, no haría nada, y eso va a conllevar, a pérdida, muy alta, económica, sistema de dirección, aquí, se genera también, en muchos, en muchos sectores, y por lo mismo, y por lo mismo, muchos de estos componentes, hay que estarlo revisando constantemente, su desgaste, porque se generan desgastes, habiendo movimiento, habiendo roce, va a haber desgaste, la corrosión, una variable fundamental, también, en todos estos procesos, hablamos de corrosión, cuando hablamos de la oxidación, de un metal, porque oxidarse, hay oxidación, en todos los elementos, se oxida, algunos más rápidos, otros más lentos, por ejemplo, usted, con una mascada, una manzana, y la manzana, ya se empieza a oxidar, un vino, se oxida, y mientras mayor contacto, con el oxígeno, más rápido va a ser su oxidación, y por lo mismo, los aceites, también se oxidan, y por lo mismo, tenemos que tener aditivos, que cuiden el aceite, no solamente la pieza, que voy a lubricar, sino que también el aceite, porque no puedo dejar, que mi aceite se oxide, si se oxida, no cumple su función, ahí usted lo va a ver inmediatamente, el cambio de color, que va a tener, en diferentes tipos de oxidación, oxidación cuando, o corrosión, o corrosión de metales, por ejemplo, cuando, se genera un doblez, de algún elemento, donde justamente, usted hizo el doblez, ¿ya? de este, de este tubo, de esta placa, lo que fuese, aquí, hay una alta concentración, de esfuerzo, y debido a esta alta concentración, de esfuerzo, los electrones, de fierro, o de hierro, ¿ya? se van a zonas, más aliviadas, ¿ya? y las zonas, más aliviadas, son las zonas, que no tienen, esta concentración, de esfuerzo, ¿ya? y por ende, donde, no hay, este esfuerzo alto, ¿ya? le vamos a llamar cátodo, que sería la zona inmune, de un metal, y ánodo, que sería, la zona, ¿ya? donde se va, a des, a desintegrar, ¿ya? nuestro elemento, ¿ya? entonces, en sí, la zona anódica, es la zona donde se va, donde va a existir, la corrosión, ¿ya? justamente acá, donde estoy marcando, ¿ya? ahí, hay una zona anódica, hay algún ejemplo, hay corrosión por fatiga, debido a condiciones cíclicas, que tiene su elemento, empiezan a generar grietas, ¿ya? y en esta grieta, se empiezan a generar microclimas, al interior de esa grieta, ¿ya? por ejemplo, vamos a exagerar, vamos a hacer un zoom, ¿ya? ahí, se generó una grieta, este, en la superficie, ¿ya? esta parte de acá arriba, en la superficie de su pieza, ¿ya? acá al interior, aquí hay oxígeno, y aquí el oxígeno, empieza a consumirse, ¿ya? que es, ¿por quién se consume? por estas piezas, ¿ya? y empieza a haber una, una retirada, ¿ya? una retirada, de los electrones, como sienten que, aquí el oxígeno, ¿ya? es bajo, arranca, de inmediato, ¿ya? electrones, finalmente, la corrosión, véalo como una pila, es movimiento, es movimiento de electrones, ¿ya? y los electrones viajan, buscan un lugar más seguro, una condición más segura, ¿ya? y esto, se empieza a acelerar, esta, esta corrosión, entonces, muchas veces, muchas veces, cuando usted, vea una placa, por ejemplo, ¿ya? una plaquita, y usted ve un puntito rojo, dice, mira, parecía que tuviese corrosión, pero es poquita, no siempre es poquita, porque la corrosión, superficialmente, se ve como un pequeño puntito, pequeño, pero al interior, hace cavidades, ¿ya? porque se empiezan a generar, microclimas, aparte de eso, pueden entrar, algunos elementos, que son más dañinos, hidrógeno, cloro, y eso, acelera más, el proceso, de oxidación, entonces, constantemente, ¿ya? pequeñas grietas, en un ambiente agresivo, esas pequeñas grietas, se aceleran, ¿ya? por ende, la idea que usted quede, en su mente, que, no porque, en cierta faena, esta máquina, tuvo una pequeña fisura, pero el equipo, pudo estar trabajando, por tres meses, y sin ningún problema, en otra faena, con un ambiente, más corrosivo, más salino, más cerca de la costa, etcétera, o más húmedo, ¿ya? puede que, esa misma fisura, que detectaron, en una faena 1, y una faena 2, eh, acelere, de forma muy agresiva, ese proceso, además, con la fuerza cíclica, va aumentando, eh, esa grieta, va aumentando la grieta, como lo que les mostré ayer, eh, en ese video, que me envió, ahí, este ex alumno, ¿ya? Aquí está también, lo mismo que les estaba comentando, aquí cayó, una gotita de agua, en una placa, ¿ya? Una placa de acero, ¿ya? El acero, está constituido por, hierro, y, carbono, en, en, en poco porcentaje, ¿ya? Frente a lo que es el hierro, ¿ya? Obviamente, si un, un acero dulce, un acero medio, ¿ya? Eh, fundición, ¿ya? Van a haber ciertos porcentajes, eso me imagino que lo vieron en alguna asignatura de ciencia, los materiales, por ahí, ¿no? Entonces, aquí, donde está, la gotita de agua, debajo de la gotita de agua, ¿ya? El oxígeno se empieza a consumir rápidamente, se consume el oxígeno, ¿ya? Por este proceso de corrosión, ¿ya? Es una reacción química, ¿ya? Entonces, todas las partículas, ¿ya? De hierro, dicen, mejor me voy, a otro sector, ¿ya? Donde el oxígeno, sea, más alto, ¿ya? Y esto, hace que empiece a haber esta picadura, posteriormente, esa picadura, se genera en microclima, y empieza a avanzar, y empieza a avanzar, y se generan estas cavidades. Esta, esta primera picadura, y con esta cavidad, también crece, y se junta, con la otra, ¿ya? Finalmente, esta de aquí, se cae. Por ende, muchas veces, usted puede ver metales, ¿ya? Que, usted le pasa un desatornillador, y la superficie del metal se cae, porque no está, no tiene mucho soporte, ¿ya? Don Mario. Sí, profesor, también ese procedimiento, se usa mucho, para, que me enseñaron, ahí, que, ese análisis, si tiene óxido, una grieta, para ver, más o menos, la antigüedad de la fractura, o de la falla, porque sucedió, vinieron técnicos de Mayekawa, alinear un, bueno, hacer mantención a los compresores, ¿ya? Y dentro de las funciones, tocó alinear, ellos alinearon un, un compresor de pistones, que básicamente, era básicamente, con un motor V8, que cumplía monedas, alinearon el motor, todo el tema, pasó una hora, fuimos con la acción, y cuando volvimos, el eje del, el eje del motor, que era aproximadamente, unos 60 milímetros de, de diámetro, está en el suelo, cortó desde la camisa, ya, y uno de los datos, que ahí, iba a alcanzar a ver, que la, en la grieta, que originó la falla, estaba con óxido, lo que indicaba, que la falla no era, no era, reciente. O sea, se vino generando, por mucho tiempo, y, y, y puede ser fácilmente, más de seis meses, un año, que, está en ese proceso. eso. Entonces, como, como dice ahí, su compañero, muchas veces, nosotros vemos un eje, y vemos, solamente puntitos, decimos, ah, no, no hay problema, ahí, idealmente, tratar de, 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 calambar, de ver si está, eh, desintegrado ese metal, y, y si no, también pasar un, un, un ultrasonido, por ejemplo, ¿ya? Con ultrasonido, podemos ver el daño real, que puede haber, hacia abajo, ¿ya? Y te lo va a detectar, el ultrasonido, la, esta, esta diferenciación, ¿ya? Entonces, hay mucho ojo, ¿ya? Eh, por ejemplo, los, los aceros inoxidables, si le cae una gotita, ellos tienen la capacidad, de resistir, pero si les cae, por ejemplo, una partícula, de carbón, ¿ya? A alta temperatura, ese carbono, va a generar, prácticamente, lo mismo, que está generando, esta gotita, en este acero. Entonces, mucho cuidado, cuando, van a galletear, como se dice, coloquialmente, específicamente, van a cortar un acero, ¿ya? Eh, con un esmeril angular, o la galleta, ¿ya? Y, y ese, y esa chispa que salta, si llega a saltar, ¿ya? A un, a una, placa, a un estanque, ¿ya? De acero inoxidable, ¿ya? Va a acelerar, es más, va a generar, va a generar, una, corrosión, ¿ya? Y no por agua, es por esa partícula, que saltó, ¿ustedes hicieron el ensayo, de chispa, en alguna de esos, o le explican, el ensayo, de chispa? No, profesor, ya. Lo conozco, pero no, no, el nuevo, el nuevo cristal. Entonces, a ver si tengo, por acá, tecnología, los materiales, por ahí, entonces, los voy a invitar, a esas laboratorias, que voy a hacer, muchachos, creo que, como ingeniero, y la primera generación, de ingenieros, tienen que, salir, conociendo, estas cositas, clases, formales, introducción, tratamientos térmicos, propiedades, laboratorio, ensayo, aquí, 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 lo tengo, aquí, lo tengo, déme dos segundos, para detenerme en esto, estos muchachos, no entrarían en el certamen, pero, para mí, siempre es vital, ir reconociendo, esa debilidad, y tratar de, de mejorar, este es un ensayo, chispa, que le pedí, a unos muchachos, ¿ya? Siempre se habla, de, de, de tres zonas, ¿qué se hace, en esto? Uno tiene, una muestra, de un metal, ¿ya? Y quiero saber, más o menos, a, a una impresión, de, de experiencia, solamente, qué tipo de material es, ¿ya? Entonces, tengo, una muela, en un esmeril, en un esmeril de piso, ¿ya? De pedestal, ¿ya? Un esmeril fijo, entonces, me acerco, con esta pieza, a la muela, al esmeril, y observo, las chispas que salen de ahí, ¿ya? Estas chispas, se generan, de diferentes maneras, de forma de rayo, como aparece acá, ¿ya? Hay abultamiento, es como un rayo, y sale como, como que hubiese gordito ese rayo, en algún momento, después otra vez gordito, y termina muchas veces, como una explosión, y esa explosión, algunas son de forma de lanza, otros no terminan en ninguna forma de lanza, sino como una ramificación, otros terminan como estrellitas, ¿ya? Otros como una especie de flores, yo les decía, profe, pasa, eso realmente es exacto, sí, depende del material, y la cantidad de carbono, ¿ya? O, o, o otros materiales, es como se va, generando esta, esta chispa, ¿ya? Algunos, nos generan chispas, es un rayo, por ejemplo, como un rayo puntiagudo, el tubteno va, lo va a ver así, es una línea roja, ¿ya? que es totalmente visible, ¿ya? Eso pierda cuidado, se, se, se va a ver, ¿ya? Se va a ver. ¿También cambian de color, profe? Algunos cambian de color, como dice Mario, ¿ya? Por ejemplo, este sale amarillito, y de repente anaranjado, y eso también me da una explicación, ¿ya? Entonces, acá, yo, a los alumnos de técnico, les digo, mira, en la primera zona se encuentra el inicio de la generación de la chispa, o sea, la salida de la piedra del esmeril, se encuentra formada por rayos rectos, rectilíneos normalmente, en los que se puede observar un color característico de la chispa, ¿ya? La zona 2, aquí se observan abultamientos, bifurcaciones de la chispa, en algunos materiales, en esta zona se observan algunas explosiones, en algunos materiales, y eso, ya me dice, ah, en algunos materiales, o sea, profe, no en todo, no, entonces, en el que se da, uno ya puede decir, mira, este material, más se parece a un, un 10-20, un 10-40, un 10-45, o este, claramente, un tuxteno, o este, etcétera, ¿ya? Aquí se genera la mayor, en la zona 3, aquí se genera la mayor parte de las explosiones, y otras formas características, de cada material, estrellas, lanzas, gotas, ramificaciones, lengua, esa es una lengua, esa que está aquí, a esa se le llama una lengua, ¿ya? Creo que lo ven, ¿cierto? Una estrella, y después una lengua, ¿ya? como gotas, como que el, el, el as de la chispa va fuerte, y de repente, cae como una gotita, así, ¿no? Algunos aspectos a revisar, son el volumen de la chispa, los colores, ya que hablaba, justamente, don Mario, observado en la chispa, la cantidad de chispa, la forma de la chispa producida, ¿no? Como se muestra en la figura 1, existen diferentes patrones, que permiten diferenciar, distintos materiales metales. El largo, profesor. El largo. Que tanta distancia, sale a proyectar la chispa. Exactamente, mire aquí, lo que es, un hierro fundido blanco, ¿ya? Con, muchas ramificaciones, ¿ya? Con muchas ramificaciones, y una, y una, y un largo, que llega solamente a la zona 2, ¿ya? No, no avanza más allá, mire el acero dulce, a diferencia, ¿ya? El color es diferente partiendo, ¿ya? Y genera estas lenguas que le comentaba anteriormente, ¿ya? El acero de alto carbono, muchas chispas desde el inicio, ¿ya? Ahí usted va, va a poner su, su pieza, o su metal que está analizando, frente a la muela, y, como, muchas chispas iniciales, muchas, 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 y, y algunas, explotan de inmediato, y otras se alargan mucho, y ellas siguen, pero, siempre usted va a ver chispas, el acero de carbón, de alto carbono, siempre lo va a ver así, a diferencia de un acero de alta velocidad, ¿ya? que, que se genera en la primera zona, también mucha explosión, pero, no como forma de, no tanto como el acero de alto carbono, hay además, otro color, genera otro color, las ramificaciones no son tantas, son largas, eso sí, ¿ya? El acero inoxidable, ya lo puede apreciar ahí, muy parecido, al anterior, pero, si se da cuenta, ya en la zona 2, el acero inoxidable, cambia de color, a diferencia, de un acero de alta velocidad, que prácticamente, no cambia de color, quizá al final, en la zona 3, y al final, uno que otro, cambia de color, pero, no como el acero inoxidable, que ya en la zona 2, tiene otro color, ¿ya? el tucteno, el hierro forjado, el hierro maleable, nitrurado, miren el tucteno, una chispa, prácticamente, nula, ¿ya? Es carburo de tucteno, no es tucteno directamente, aunque si fuera tucteno directamente, probablemente, no va a aparecer, ninguna, chispa, ¿ya? Niken, ¿ya? Y así, a los muchachos, aquí, aquí yo también le explico, más o menos, cómo se va a ir dando, dependiendo del tipo de acero, por ejemplo, el acero dulce, un volumen de chispa alto, la primera zona, blanco, la segunda zona, la tercera zona, disculpe, blanco también, cantidad de chispa, poco y difurcada, ya en la zona 3. Y así, cada uno de ellos, el acero inoxidable, volumen de chispa regular, amarillo pastel, al inicio, después blanco, ¿quién cambiaba también de color? El acero inoxidable, acero inoxidable, aquí está, amarillo pastel primero, después un blanco, en la zona 3, ya en color blanco, ¿ya? Entonces, ellos tenían que hacer un procedimiento, me ponían ahí, las probetas que habían, habíamos hecho, ahí con, con unos colegas, hicimos unos, unos, unos videos, ¿ya? Y, y ellos miraban la chispa de cada elemento, hogareño, ¿ya? Y nos tenían que indicar ahí, qué es lo que veía. Profesor, disculpe. Sí. Me perdí un poco. ¿Para qué sirve saber esto que nos está explicando? El fin de esto es porque muchas veces uno no tiene idea de qué material usted tiene en sus manos, ¿ya? Y muchas veces cuando usted tiene que hacer alguna reparación, ¿ya? Y de forma urgente, uno toma cualquier elemento y hace algún cambio, pero cuando los dos elementos son distintos entre sí, cuando los elementos son distintos entre sí, podríamos tener un grave problema, ¿ya? que sería este problema que podría conllevar que se genere una corrosión galvánica. La corrosión galvánica, cuando dos metales entran en contacto, y uno tiene una diferencia de electronegatividad, un metal le pasa rápidamente el electrone al otro, y empieza un desgaste por corrosión acelerada, ¿ya? Entonces, esto nos sirve para saber, a ver, ¿qué estoy mezclando? Porque muchas veces, las reparaciones son, tal como indicaba ahí un compañero que vino, es de vestir un santo para vestir a otro, y tenemos que entregar el equipo lo antes posible, lo más rápido posible, después quizás, por último, que dure tres horas más, por mientras que llega el otro componente, y después cambiamos el componente nuevo, ¿ya? Pero por lo mismo, esto les va a servir para saber, qué tipo de material, ¿ya? Ustedes están utilizando, y si usted, con, obviamente, un viejito que lleva años, ¿ya? El viejo pone la, la pieza en el esmeril, ve la chispa y dice, ah, no, este no lo sirve, muchachos, porque este es un acero de muy alto carbono, ¿ya? Ah, no, este es de tu teno, ¿ya? Entonces, eso, para diferenciar, los, los hierros fundidos, por ejemplo, ¿ya? Un hierro fundido blanco, un hierro fundido gris, es diferente su chispa, es para el conocimiento, Eduardo, de forma rápida, de algún, de algún tipo de metal que yo tengo en mis manos, que son los más utilizados, obviamente, los que aparecen acá, los más utilizados, dentro de un taller, a eso vamos, ¿ya? Entonces, como les comentaba, de nada, como les comentaba, cuando uno va a cortar, por ejemplo, algún acero, por alguna necesidad, nosotros llegamos, tomamos el esmeril angular, cortamos, y van a saltar, van a saltar esta chispa, ¿ya? Y si yo tengo un acero dulce, esa chispa puede saltar fácilmente, unos dos, tres metros, ¿ya? Y esa chispa podría caer, en la pared, de un estanque, y ese estanque que tiene usted ahí, es un estanque, de acero inoxidable, que al interior, tiene, un producto alimenticio, biodiesel, no sé, lo que puede hacer, y esa partícula de carbón, porque el que está saltando, y el que se está quemando el carbono, ¿ya? Eh, esa, esa partícula, queda encajada ahí, ¿ya? Y te va a generar, este mismo proceso de corrosión, ¿ya? Este mismo proceso de corrosión, por picadura, ¿ya? Lo que les comentaba, también es bueno conocer, qué tipo, de metal, yo voy a mezclar, porque cuando los metales, tienen diferentes, potencial, eléctrico, ¿ya? Uno, lo vamos a llamar, un metal noble, y el otro, un metal común, y lamentablemente, el metal común, se va a ver, va a tener que entregar, todos sus electrones, a este noble, y el noble, normalmente, queda inmune, y el otro desaparece, pasa mucho, en varios sistemas, sobre todo, los, los, los que están con, en un ambiente, en un electrolito muy agresivo, como, en la costa, ¿ya? Pero esto también pasa en la industria, en cualquier sector, ¿ya? Aquí yo tengo los metales nobles, desde el titanio, acero inoxidable, latón, ¿ya? Y voy bajando a metales comunes, ¿ya? El acero, al carbón de baja aleación, el aluminio, y aquí, el magnesio, que, finalmente, estos últimos tres, muchachos, la industria, lo utiliza como, ánodos, de, sacrificio, ¿ya? Probablemente, eh, han escuchado, los ánodos de sacrificio, ¿ya? Por ejemplo, todos los sistemas, térmicos, termos solares, tienen unos sistemas ahí, un, un, un componente, un tornillo, un perno, ¿ya? O una plaquita, que es el ánodo de sacrificio, ¿con qué fin? Con el fin de que ese elemento, sea el que entregue los electrones, ¿ya? Y sea el que, se vaya a corroer, y así yo protejo a todos mis sistemas, de la corrosión, ¿ya? Porque si no tendría todo mi sistema corroído, en un año, ¿ya? Y prefiero tener, solamente un elemento, que, que se pueda corroer, no sé, no en un año, digamos en cinco años, cinco años desaparece mi sistema, porque se, entró la corrosión, en cambio, eh, prefiero cambiar cada un año, un perno, ¿ya? Que se entrega, ya, su electrónico, entonces, los, metales, activos, o comunes, entregan, sus electrones, al noble, ¿ya? Y que termina desarrollándose, que, el activo, termina corroyándose completamente, y el noble, termina siendo, casi inmune. ¿ya? ¿ya? Aquí, por ejemplo, los pongo en contacto, y con el tiempo, ¿ya? Voy a dejar uno con contacto, y el otro abierto, ¿ya? Eh, este, el cobre, la plaquita de platón, más que cobre, ¿ya? Queda inmunizado, ¿ya? Este, se corroe de forma regular, y este, que está acá, ya está entregando todos esos electrones, ahora, yo los saco, los pesos, y este, este elemento, ha bajado mucho su peso, ¿por qué? Porque le entregó todos sus electrones, a este, ¿ya? Completamente, entonces, hay que saber, cuándo usar, uno u otro, porque aquí, tengo el aluminio, aquí tengo el acero, esta fue una mala selección, muchacho, ¿ya? Aquí, el, aluminio, ¿ya? Es, más común, o más activo, ¿ya? Y el acero, ¿ya? Es más noble, entonces, el, el acero, que es noble, dice, no, yo no voy a entregar mis electrones, electrones a nadie, y el aluminio dice, ya, yo te protejo, y le entrega su electrone, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Toda la placa, la placa, se empieza a corroer, y aquí hay un ejemplo, mire, toda esta parte, está totalmente corroída, y obviamente, hubiese sido mucho más sencillo, sacar ese perno, y cambiarlo por uno nuevo, ahora, tengo que cambiar la placa, en peso, mucho más costoso, ¿ya? Y eso es por una mala decisión, ¿ya? Quizá, eh, debía haber seleccionado un, un elemento, ¿ya? Similar, para que esto no ocurriera, o, que esta placa hubiese sido de otro material, entonces, ahí hay que tener el ojo, con este tema, ahora, la industria, si ha trabajado con, con esta, con este problema, lo transformó en ventaja, ¿ya? Y ahí ustedes van a escuchar, los ánodos de sacrificio, eh, los sistemas backfill, que utilizan, eh, ánodos de sacrificio, para proteger tuberías, ¿ya? Por ejemplo, asociado a la corrosión, con los suelos, ¿ya? Como el suelo, no es heterogéneo, ¿ya? Yo, si, si escao acá, y veo, el diferencial de potencial, ¿ya? Que tengo, en este punto, y me voy a dos kilómetros, más allá, o a 500 metros, o a 150 metros, ¿ya? Va a haber una diferencia, porque quizá aquí tengo un suelo más húmedo, ¿ya? Más rico en, en organismo, en humus, y allá a lo mejor tengo, un suelo más, gredoso, ¿ya? Eh, y por lo mismo, eh, se generan, diferentes condiciones, ¿ya? Entonces, hay, en un sector, más contenido, de oxígeno, y en otro sector, menos contenido de oxígeno, y lo mismo, como acá, el oxígeno es más bajo, ¿ya? que acá, nuevamente, hacia dónde se van a ir los electrones, de su cañería, que está enterrada, esta cañería pasa bajo la tierra, un metro bajo la tierra, por ejemplo, ¿ya? De inmediato, los electrones me van a decir, no, yo aquí, no me gusta, este vecindario, que hay muy poco, el, eh, oxígeno, yo me voy a un lugar donde hay más oxígeno, ¿ya? Y por lo mismo, se empiezan a generar, desgastes, acelerados de estas tuberías, y empiezan, si usted, había diseñado, una tubería, con cierto, espesor, ¿ya? Después de un tiempo, mediante esta oxidación, ¿ya? Su tubería, ya tiene, esta forma, está corroído, ya no tiene el mismo espesor, y por ende, mediante, eh, el, los cálculos asociados a esfuerzo, de, de presión, ¿ya? De, hoy, resistencia, de, de pared gruesa, pared delgada, todos esos cálculos que uno hace, en resistencia a materiales, ¿ya? Eh, no te va a dar, no va a resistir, ¿ya? Y la presión que hay al interior de esta tubería, por ejemplo, está pasando un, un líquido, eh, petróleo, eh, agua, ¿ya? Eh, termina generándose una fisura, ¿ya? Con todo el daño medioambiental, si es que estoy transportando petróleo, ¿ya? Por ejemplo, el app transporta petróleo, mediante una tubería, desde, Concó, es más, desde Quintero a Concón, después de Concón a Maipú, de Maipú a San Fernando, y ahí fácilmente hay unos 200 kilómetros de tubería, ¿ya? Y ahí, ojo, ellos utilizan unos, unos conejos de inspección, o lauchas de inspección, que en otro lado le llaman los, los chanchitos de inspección, eh, que son, a ver si lo, si lo, o, o leo para que, eh, lo vea mejor, eh, ojo de inspección, de tuberías. Figuras. Mejor figura. Imagen, imagen. Tú, 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 tú. O, bueno, salen puras cosas Esas de Conejos Ya, aquí Depende de la nomenclatura En algunos países le llaman los chanchos En otros los conejos Pero son estos sistemas Aquí, por ejemplo Este profesional Está cargando En la tubería Este conejo de inspección Al interior lleva unos sensores Que van midiendo el espesor De cañería Y además llevan sistemas Para ir limpiando la cañería por dentro Entonces Viene la tubería Y se le hace un sacado a la tubería Para poder incorporar esto Ahí, por ejemplo Está incorporando Este sistema a la tubería Y van Censando Van censando Ahí hay unos Profesionales que están Dejando ese elemento Al interior Y el mismo El mismo caudal El mismo caudal Del fluido Va llevando Este Este sistema Hasta Algún punto Y después lo capturo Por ejemplo Aquí viene la tubería La tubería Principal Cierro Instalo Abro esta puerta Instalo El conejo Aquí Cierro esta válvula Abro esta válvula Entonces El líquido O el fluido Precisamente el fluido Va a entrar por acá Va a empujar al conejo Y el conejo Va a entrar en el sistema Y ahí El conejo Va a andar unos 5 10 15 20 Kilómetros Y más adelante Le pongo una trampa Al conejo Para capturarlo Hoy en día Lo capturo Obviamente Para volver A guardarlo A limpiar Pero Antiguamente Teníamos que capturarlo Para sacar El chip Donde me entregaba Toda la información Hoy en día Es satelital Me va indicando De inmediato Qué es lo que está calculando Qué está viendo Entonces Por ejemplo Este conejo O este chancho De limpieza O de inspección Principalmente Me va indicando Los espesores Cuando Él encuentra Un espesor De una pared Con una Con un espesor Más pequeño De un umbral Que nosotros le damos ¿Ya? Claramente Da el aviso Y dice de inmediato Oye Aquí Hay un espesor Más pequeño Por ende Esta parte Hay que Tenerla Con cuidado Probablemente Vamos a empezar A hacer El trabajo De ir sacando El material Porque vamos a tener Que cerrar Y cambiar Esta parte Porque Tal como Veíamos ahí En el video En esta figura Quizás va a haber Una parte De la cañería Que está Con un espesor Muy bajo Lo que conllevaría Una fisura Entonces Esto son Depende Obviamente El tamaño De esto Va a depender Siempre Del diámetro De la tubería Y Hay Conejos O chanchos De De inspección Que son Que son Bastante Grandes Porque lo vamos A mandar Por tuberías Que son Con diámetros Muy grandes Y otros Más pequeños Obviamente Aquí ustedes Pueden encontrar Talleres Que se enfocan Eso Aquí Son las trampas Aquí nosotros Encerramos El conejo El ruido Viene por abajo Lo empuja El torrente Y así Acá Se observa También Lo que les comentaba Aquí está Acá arriba Vamos a dejar El conejo Cerramos Una más Y abrimos La otra De esta manera Empuja Al conejo Y el conejo Se va Por la línea Aquí Aquí llama En una fotografía Más real Pero se utiliza Mucho No principalmente En la minería No principalmente En la minería Pero Aunque sí Porque en la minería También se trabajan Con estos sistemas Porque Por todo O debería Trabajarse Como por ejemplo Para Para todos Los temas De Del movimiento De los lodos Anódicos De La misma Agua Deseranizada Hoy en día Que están llevando Desde la costa Hacia arriba Entonces Es algo Más común En lo que uno cree Uno no lo conoce No lo ha visto Pero Se utiliza bastante Este Estos conejos Estos chanchos De infección Yo siempre lo he conocido Como conejo O laucha Le llaman Laucha de infección Pero Va dependiendo Cada Cada país Como le vaya llamando Usted se dio cuenta Puse conejo De infección Y Salían mal Lamentablemente Los ensayos Que le hacen Por productos Químicos Los conejos Más que Lo que estaba buscando Puse chancho Y aparecieron De inmediato Entonces ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener Entonces Una Una parte De nuestra tubería Que va a entregar Sus electrones Rápidamente Entonces Esto se va a correr Muy rápido ¿Cómo solucionamos eso? Lo solucionamos Mediante una protección Catódica O con ánodo De sacrificio Voy a avanzar Un poquito aquí Más rápido Para Esto es un ánodo De sacrificio Un ánodo De sacrificio Lo conecto Eléctricamente A la cañería Y este ánodo Va a entregar Sus electrones Entonces Cada cierto tiempo Tengo que ir a cambiar Esos ánodos Puedo hacer ese cálculo ¿Ah? Yo lo saqué De De esta diapositiva Pero estaba en los cálculos Para 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 calcular Para la redundancia Los Los años De servicio Que puede tener Un ánodo De sacrificio Dependiendo El peso Por ejemplo Que nosotros Vamos a incorporar Acá El largo Que queremos Proteger Depende De De todo eso ¿Ah? No es lo mismo Proteger una cañería De un metro Que de Un kilómetro ¿Ah? También Se instalan Muchos De estos Anos de sacrificio ¿Ah? En los cascos De los buques Y Un Una técnica Muy usada Por Diferentes Empresas Petroleras Por empresas Que prestan Servicio De 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 cañería Y de Mantención De cañería ¿Ah? Son los Anos de sacrificio Con relleno Backfill ¿Ah? El El relleno Backfill Es para que La La El metal Que nosotros Vamos a utilizar Como un Anodo De sacrificio Se vaya Corroyendo De forma Homogénea ¿Ah? Porque si no Si no tuviésemos Ese relleno Backfill El anodo Empezaría a corroerse Acá abajo Porque entregaría Sus electrones Y podría ser Que en algunas partes Se genere esto Esto es lo que está Quedando ¿Ah? Entonces en algún instante Esto podría llegar acá Y se corta ¿Ah? Hay Dos Elementos Diferentes Entonces este Sigue entregando electrones Y este Descansa Nada Y finalmente Nosotros habíamos calculado Que esto iba a durar Dos años Y voy en dos años Y tengo Esta tubería Corroyida ¿Por qué? Porque no se pudo ocupar Totalmente el anodo Entonces esa Esa pega Ese trabajo Va a tener Nuestro anodo de sacrificio Antes de eso Reconocer que La La velocidad De entrega De electrones Tiene que ver Con el potencial Electronegativo Que van a tener Nuestro anodo de sacrificio Normalmente El mercado Los anodos de sacrificio Que más Se utilizan Son los de magnesio Ya los de aluminio Y los de zinc Sobre todo los de zinc ¿Ah? Eh Y ahí Te dice su electronegatividad Entonces si yo quiero Proteger Una Tubería Tengo que ver Su Electropositividad Porque probablemente Va a ser positivo Este Esta relación Este Potencial De hidrógeno ¿Ah? Y finalmente Me dice Que velocidad Eh Me Me va a entregar Los electrones Aquí hay una pila Por ejemplo El fierro El hierro Entrega los electrones Al cobre ¿Por qué? Porque el hierro Está ubicado Con menos 0,4 Y el cobre Más 0,34 Entonces hay Una Eh Entrega De electrones Desde El hierro Al Oro Es más Si usted Pone aquí Una ampolleta Esta ampolleta Se iluminaría ¿Ah? Como este movimiento Que Antiguo Eh Se hacía mucho En los colegios Que lo hacían Como una papa Una papa la enterraban Le ponían Dos Dos Electrodos ¿Ah? Y ponían Una ampolletita Y se prendía La ampolletita ¿No? Que se generaba Esta corrosión Específicamente Este movimiento De electrones ¿Ah? Hay una Una relación Ahí De 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 oxidación Que genera Energía ¿Ah? El magnesio El zinc El aluminio Cada uno Es utilizado En diferentes sectores Y dependiendo De la resistividad Que tiene el suelo ¿Ah? Y ahí está El relleno Backfill ¿Ah? El relleno Backfill Se deja dentro De una bolsita Eh Se conecta Mediante un cable A nuestro A nuestra pieza A nuestro metal Que va a ser Nuestro anodo De sacrificio Y ese cable Lo conecta A la tubería ¿Qué composición Tiene el relleno Backfill? Tiene 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 Yeso Ventonita Sulfato De sodio ¿Ah? Y esto hace Que El desgaste O la corrosión Mejor dicho De nuestro Electrodo De nuestro Metal Anodo De sacrificio Sea homogéneo Tengo un desgaste Homogéneo Me va a generar Mayor eficiencia A mi Ano de sacrificio Me permite Que la humedad No me afecte También a mi Mismo Ano de sacrificio Y ahí por ese cable Se va a ir A entregar Su electro Ahí se puede ver ¿No? Primero se instala En un Estas son fotografías De acá De la región Muchachos Yo vi Que hizo Un trabajo De título O fue para Una asignatura Que tenía Que se llamaba Técnicas de recuperación Y protección Donde unos muchachos Eh Presentaron esto Ellos trabajaban En el En su momento ¿Ya? Y Un anodo de sacrificio De zinc ¿Ya? Eh Se conecta El cable eléctrico ¿Ya? Ahí si usted aprecia Ahí está el cablecito Eléctrico conectado ¿No? Eh Al anodo de sacrificio Se llena Con este Eh Relleno Backfill Y tengo mi bolsita Ahí ¿Ya? Y posteriormente Lo voy instalando Cada cierto Kilómetro ¿Ya? Y tengo que hacer El cálculo Cuánto tengo que instalar Esto se tiene que instalar A un metro De profundidad ¿Ya? Se hace uno Yo A un metro De profundidad Y se van instalando ¿Ya? La cavitación ¿Ya? Que también Es un proceso Que Va generando Un desgaste Acelerado A las bombas A las bombas Centrífugas Por ingreso O generación De burbuja ¿Ya? Este también Es un tema No menor Igual voy a avanzar Rápido acá Pero los efectos De la cavitación ¿Ya? La cavitación En sí Muchachos Es La generación De burbuja ¿Ya? Desde líquido A burbuja ¿Ya? Y eso se genera Uno mentalmente Dice Oye pero Profe La generación De cambio De fase Desde líquido A gas Se da Con la temperatura Con un aumento De temperatura Yo le digo No, no, no No siempre Eso te lo enseñaba El Icarito Cuando era más pequeño Usted le enseñaba Siempre que era A 100 grados celsius Se generaba La ebullición Y esos 100 grados celsius De cambio De fase Es solamente Cuando estoy A una presión De 10 metros Columnas de agua O sea en la costa En la costa Yo tengo esa presión ¿Ya? En cambio Si estoy en la cordillera ¿Ya? Podría tener 4 metros Columnas de agua Y significa que Yo a esa altura A esa altura Geográfica Tengo esa presión Por ende Yo no voy a alcanzar Nunca los 100 grados celsius ¿Ya? Imaginémonos que Estamos acá Con 4 metros Columnas de agua Yo voy a alcanzar Casi unos 78 Grados celsius Del agua Y voy a tener Evaporización ¿Ya? Nunca llega al océano Entonces Ahí ya Se cae su Su concepto De De que a los 100 grados celsius Hay cambios de fase ¿Ya? Pero también Puedo mantener Puedo mantener La temperatura Una temperatura Constante 60 grados Y lo que voy a variar Va a ser la presión Si yo varío la presión Puedo cambiar de fase Y eso pasa En el ojo del impulsor Como en el ojo de impulsor En el ojo de impulsor De una bomba centrífuga Que me imagino Que usted ya Conoce esta bomba centrífuga ¿Ya? Aquí está el impulsor ¿Ya? Aquí está el impulsor Con su diferente Álabe ¿Ya? El impulsor Que Gira A una velocidad Que le da aquí El motor ¿Ya? Un motor eléctrico Por ejemplo Mediante un acople Va a decir Que un acople rígido ¿Ya? Le entrega toda su RPM A este eje Este eje hace mover Este impulsor ¿Ya? Por Esta zona de aquí Por esa abertura Entra El El líquido que Succionamos De un estanque De un pozo De lo que fuera ¿Ya? Entonces Esa succión Se debe A que se está generando Un vacío ¿Ya? Y el vacío Es una presión negativa ¿Ya? Bajó la presión Es como lo que le hablaba El otro día De 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 alguien ¿Ya? De la película ¿Ya? Entonces acá Al bajar la presión El Vamos a hacer Aquí abajito Está el pozo ¿Ya? Por esa diferencia De presión El líquido Va a sentirse Absorbido Acá arriba Va a entrar Justamente Ahí A su A su bomba Y después Y después su bomba ¿Ya? Lo va a llevar A alguna Altura O sea Para llenar Un estanque ¿Ya? Un estanque Pero Cuando Esta gotita Y las miles De gotitas Llegó acá Llegó al ojo El impulsor Sintió una presión Muy baja Que puede Que si se diseñó De mala manera Cambie de fase Y Nunca cambió La temperatura Muchacho ¿Ya? Se mantuvo La temperatura Siempre igual Cambió de fase ¿Ya? Se generó Una burbuja Y esa burbujita Empieza a avanzar Por el álabe Empieza a avanzar Por el álabe ¿Ya? Y a medida Que se va A lo extremo ¿Ya? Ahí está Su álabe ¿Ya? A medida Que esa burbuja Va avanzando Por el álabe Llega Al extremo Acá A la carcasa Y se va a encontrar Con mucha presión Aquí hay mucha presión Entonces Esa burbujita Se siente presionada Y no es capaz De explotar Es más No se llama Explosión ¿Ya? No es como Esas burbujas Que uno hace De jabón Aquí Implotan ¿Ya? Aquí implotan Y ese es el proceso De implosión La que usted ve aquí La que usted ve acá ¿Ya? Implosión Cuando implota Todo el líquido Que está alrededor ¿Ya? Entra en esta burbuja ¿Ya? A mucha presión Y se han registrado Por ejemplo Presiones De Mil Megapascal ¿Ya? Y esa Mil megapascal Se genera Como una especie De 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 Impacto Balístico Como que usted Estuviese Eh Disparándole A la superficie Del Del álave ¿Ya? Que Le llamamos Microjet El microjet Es un impacto Constante ¿Ya? A su A su sistema A su álave ¿Ya? Eh Generando Generando daños Irreparables ¿Ya? Por ejemplo Acá Tengo Una figura De Un sistema Que Afectó mucho Acá Hay una Hay una empresa Que se llama Prozil Que es de la zona Que está Ubicada por ahí Por Por Marga Marga ¿Ya? Hay otro En el barrio Industrial Que ellos Trabajan Con una Una empresa Creo que La única Empresa Chilena ¿Ya? Que hace Que fabrica Bombas Fabrica Bombas Y También Hace Mantenimiento Entonces Por ejemplo Le llegan Esta 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 Este Impulsores Este es un Impulsor De Una bomba Vertical De Multietapa ¿Ya? Lo primero Es ver Que material Está Fabricado Ya tiene Una maquinita Ahí Que Dice Más o menos Los porcentajes De cada Material ¿Ya? Por ejemplo El porcentaje En níquel Tiene un 55% De níquel ¿Ya? Pero también Vemos ahí Algunos Rastros ¿Ya? De 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 ¿Ya? Y ojo Que la cavitación No solamente Se da En estas Bombas Que mueven Agua Sino que Dentro De Su Equipo De Su Equipo Minero Hay Muchas Bombas ¿Ya? Y esas Bombas También pueden Sufrir ¿Ya? Lo que es La cavitación ¿Ya? Y por lo mismo Tengo que estar Consciente De que Un exceso De vibración De mi Bomba Va a ser Señal Inequívoca De que Está Con cavitación La cavitación Genera Un desbalanceo Si se da cuenta El desgaste Que tiene una lave No es el mismo Que el que tengo al lado Y menos con el que tengo arriba Por ende Empieza a haber un desbalanceo Que va a hacer que su bomba Haga esto Constantemente Y ese saltito Ese saltito Es como que Es como cuando usted lleva Un neumático A balancear Que hacen los mecánicos Sacan el neumático Ponen el neumático En la máquina De balanceo Lo hacen girar La máquina Lo hace girar Y después dice Mira Lo detengo Necesita ponerle peso En este punto En este punto ¿Cuánto peso? Tres gramitos Sacan unos plomos Los técnicos Y los mecánicos Y le pegan ahí Con un martillito Y te pegan Un plomito En tu neumático ¿Ah? ¿Y por qué? Porque no sé Un día Fue manejando usted Y se fue a estacionar Y se Se pegó Con la Con la cuneta Y le sacó Una lonjita A la llanta Uno dice Uff Que feo se ve Pero más que se ve Todo el impacto Que hizo de inmediato Desbalancear su neumático Entre otras situaciones También ¿Ah? Eh Y Por lo mismo Esa 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 Cavitación ¿Ah? Ese proceso Cavitación Que genera esto Usted va a sentir Que una bomba Vibra Pero Mucho Obviamente Parte con una Poca vibración Si somos capaces De detectar eso Antes Mucho mejor Todo lo que es La lubricación Que lo hemos hablado Aquí están Los objetivos Las funciones principales En un lubricador ¿Ah? Lo que es la fricción Esto lo vieron En física Probablemente ¿Ah? Eh Lo que tienen El cálculo Que tienen que hacer Para sacar de inercia Un elemento ¿Ah? Recuerde que usted tiene Un coeficiente De roce ¿Ah? Que puede ser Estático Pero también Cinemático ¿Ah? Aquí La fuerza Para poder sacar Esto de 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 reposo Entonces tengo que tomar La normal Con el coeficiente De roce Y por lo menos Tengo que superar Esta fuerza Para que exista El movimiento Si lo igualo Voy a estar En un movimiento De Que se llama Movimiento inminente Justo antes de ¿Ah? Y eso se da Por las rugosidades Que tiene la superficie Las superficies No son lisas ¿Ah? Eh Nada Eh Nada Va a ser Eh Que Que no No exista Ese coeficiente De roce ¿Ah? Siempre va a haber algo Un pequeño Una pequeña rugosidad Que también la podemos medir ¿Ah? Eh Hay maquinaria Hay ma Eh Instrumento ¿Ah? El rugosímetro Mide La rugosidad Ahí está El roce estático El roce dinámico Y por lo mismo Existe roce Coeficiente de roce Estático Coeficiente de roce Cinemático Los tipos de roces El deslizante Como se ve aquí El individuo empujando esto Que El que menos deseamos En nuestro equipo interno Prefiero un roce Por rodadura Por lo mismo Utilizamos rodamiento Un roce fluido Por lo mismo Lubricamos Para que haya una Una Película De lubricante Que No me tenga que Gastar En En Tanta energía ¿Ah? Ahí está el roce rodante Y ya el viejito va mucho más feliz Moviendo esto Y hay el roce fluido Que es lo mejor Pero Ya que es roce El roce siempre me genera calor Siempre me genera desgaste ¿Ah? Este mucho más Aquí Por ejemplo Si usted tiene frío Usted se va a frotar las manos Genera calor ¿Ah? El rodante Igual genera calor Por ende un rodamiento Si no lo lubrico Voy a Tener un desgaste Ahora Que puede llevar a una falla catastrófica Tengo que lubricar un rodamiento ¿Ah? A menos que me diga que Eh Es un Un rodamiento Autolubricado Y sellado Ahí ¿Pero tiene lubricante Del interior? Sí ¿Ya? Eh Un roce fluido Tengo que generar esa partícula Y el aceite Genera Diferentes capas ¿Ya? Va generando capas Que se cohesionan entre ellas Entonces yo cuando muevo Este Esta plaquita Que está acá arriba ¿Ya? ¿Ya saben? El aceite me dice No, no Usted no se va Pero tampoco le fuerza La resistencia que te puede dar Que uno lo empuja fácilmente Pero igual dice Igual Igual genera De calor Como esto No lo voy a hacer Probablemente En una En un elemento Que tenga En un elemento industrial ¿Ya? No lo voy a mover una vez al día Sino que se va a estar moviendo A mucha RPM A 600 A 1800 RPM Entonces Ya esa pequeña temperatura Que generaba Que nosotros dijimos Oye, si no es nada ¿No? Eh Vamos multiplicándolo Por esa Por esa cantidad de ciclo Y Y empieza a aumentar la temperatura Y por lo mismo Su aceite Empieza A aumentar su temperatura Por lo mismo Las maquinarias Que Que trabajan A A alta presiones ¿Ya? Mucha Carga Necesariamente Tienen que tener Radiadores Para enfriar El aceite ¿Ya? Entonces hacemos un circuito ¿Ya? Donde vamos a poner una bomba ¿Ya? Donde esa bomba Va a ir a lubricar Algún sistema ¿Ya? Una vez que lubrica Vamos a tomar ese Esa Ese lubricante Y Con otra bombita Lo vamos a llevar Lo vamos a pasar Por un serpentín Ese serpentín Va a tener una aletita Que sería nuestro radiador Vamos a incorporarle Ahí un Un ventilador Para que genere Un enfriamiento Luego lo llevamos Lo pasamos por un filtro Un filtro ¿Ya? Y posteriormente A estanque Para que Luego Nuevamente Haga todo el circuito ¿Ya? Pero lo voy enfriando Porque no puedo Hacer que el aceite Aumente Y aumente Aumente La temperatura Y se va a degradar Rápidamente ¿Ya? Los efectos del roce Ya lo dije Sobre todo La generación de calor Los tipos de lubricación Capa límite Capa mixta Y capa completa Idealmente Que todos estuvieran Capas completas Pero necesito Mucha más energía Para hacer eso Y por ende Más costo Entonces tengo que ver A qué vamos a privilegiar Se recuerda En su momento Cuando vino Ramón A Estudillo Él hablaba De que El molino Abajo Cuando comenzaban Los giros Del molino Se le hacía Una capa De De lubricante ¿Ya? Para que estuviese Prácticamente flotando Su sistema ¿Ya? Tenemos lubricación Manual Lubricación automática Mucho mejor La lubricación automática Pero no lo No puedo pensar Que todos Mis sistemas Van a permitirme Lubricación automática Algunos son tan Van a trabajar Con equipos tan viejos Que todavía Se siguen lubricando De forma manual Ahí están Los inyectores Que vimos El día De Marte Allá abajito Se ven los inyectores De dónde viene El aceite ¿Ya? Del proceso refinado Del petróleo Lo último que queda Lo último que queda De ese proceso Es lo que Vamos a utilizar Para usarlo Como un lubricante ¿Ya? Solamente que le vamos A agregar Algunos aditivos ¿Ya? Algunas propiedades Químicas La estabilidad La estabilidad A la oxidación La acidez La basicidad ¿Ya? Cuando un aceite Se pone muy ácido Se puede empezar A comer Y a degradar Más que comer Empieza a degradar Algunos sellos Algunos orrin Y ahí tiene Otro problema Empieza a salir El aceite Y eso es porque No cambió El aceite a tiempo ¿Ya? Entonces Degenera todo Un desgaste Interno Que fácilmente Hubiese sido Más sano Haber cambiado El aceite Cuando te decía El proveedor Que había que cambiar El aceite ¿Ya? Degeneran Depósitos Carbonoso Lodo ¿Ya? ¿Qué es lo que Provoca la oxidación ¿Ya? En el aceite Aumenta la viscosidad Oscurece el aceite Formación de depósitos Aumenta la acidez ¿Ya? Debido a los Productos ácidos Que forman Entonces Usted Tiene ahí Una gomita Que es Un sello Y esa gomita No le va a durar Nada Porque es Muy ácido Y empieza A Carcomer Esa goma Imagínense Un Un pH De un aceite Ya igual a cuatro Y una lluvia Una lluvia ácida ¿Ya? Con lago ácido No va a haber Elemento que soporte El metal Sí Y hasta por ahí Algunos Pero Una goma Olvídese ¿Ya? Lo contrario También no puedo permitir Que sea muy básico ¿Ya? Porque Se va a transformar Casi como en una especie De De amoníaco Que también Genera problemas ¿Ya? Complejos A su sistema Entonces Los aceites Siempre están en esa competencia ¿Qué tan ácido es? ¿O qué tan básico es? No va a encontrar Un aceite neutro Eso No lo crea ¿Ya? Pero Hay tolerancia Todo esto Son aditivos El antiharrumbre Que se preocupa De De proteger Las piezas metálicas Asociadas A las piezas de acero Sobre todo Las piezas de acero ¿Ya? La viscosidad Ayer Ayer hablábamos No, antes de ayer Hablábamos de la viscosidad Que finalmente Es esta Esta cohesión ¿Ya? Que tienen las partículas De aceite ¿Ya? Mientras más Mientras mayor sea Esta fuerza de cohesión Molecular Más resistencias Va a tener Tu aceite Por ende Mayor va a ser Su viscosidad ¿Ya? Entonces Mientras más viscoso Más fuerza de cohesión Más me va a costar Mover algo Dentro De esta De este fluido Que tiene Una cierta viscosidad La viscosidad Es una medida De la capacidad Del lubricante Para resistir La tensión cortante La viscosidad Es una medida Que tiene que ver Con las moléculas De aceite La viscosidad Se expresa Expresa El roce interno Entre las moléculas Del aceite ¿Ya? Tengo viscosidad Estática Y cinemática ¿Ya? Ahí puedo ver Varios ejemplos Asociados A una gotita ¿Ya? A la izquierda Un aceite Con más viscosidad Que el de la derecha ¿Ya? La de La de la derecha Escurre más rápido ¿Ya? La de la izquierda No escurre tan rápido Por ende Son Diferentes Son diferentes Sus viscosidades ¿Cuál es más viscoso? El de la izquierda ¿Ya? Entre el agua Y la miel ¿Cuál es más viscoso? La miel Ahí a lo mejor Queda más claro ¿Ya? Esto Como no abría La PPT Abría el PDF Aquí caía Un cuadradito Un cubito ¿Ya? Y uno lo resistía Mucho mejor Y el otro caía Hasta el fondo ¿Ya? Por la viscosidad Algunas medidas La viscosidad El POIS El Senti-POIS ¿Ya? Pero eso Son unidades En el sistema Para la viscosidad Estática El que se utiliza Normalmente Y lo van a ver Ustedes Es el Senti-STOP ¿Ya? También el otro La otra unidad El SSU Ahí está El segundo Sable Universal ¿Ya? Lo que le hablaba El otro día Aquí está Este es el Cosímetro de Sable ¿Ya? Eh Una Tina Al interior Un Una Un ¿Cómo se parece? Un vasito de vidrio Que está aquí ¿Ya? Eh Un vaso Uy se me olvidó El nombre que tiene El nombre correcto Que tiene En estos sistemas Y ahí Descansa el aceite Y el aceite Toma La temperatura Que toma Esta parte El agua Entonces Mediante Resistencia Aumentamos La temperatura Ya Del agua Y por En consiguiente Mantenemos La temperatura Del aceite También De igual manera Primero lo hacemos A 40 grados Celsius Nuestro aceite Entonces Alcanza 40 grados Celsius Abrimos Este orificio Dejamos Caer 60 Mililitros Apretamos Aquí Nuestro Cronómetro Y Medimos Así se midió La primera vez La viscosidad Cinemática ¿Ya? Después lo llevamos A 100 Y el tiempo Era mucho Menor ¿Ya? Por ejemplo A 40 grados Celsius Nos demoramos 98 segundos Y a 100 Nos demoramos 20 segundos ¿Ya? Hay un cambio Correcto Hay un cambio El índice De viscosidad ¿Ya? Que no es la viscosidad Sino que es el índice De viscosidad Que finalmente Una medida Para ver la variación De la viscosidad Frente a una variación De temperatura ¿Ya? Como les dije En su momento Los primeros Y B Eran de 0 a 100 Y después La tecnología Mejoró mucho Más Los aceites Y ahora Muchos de ellos Tienen una poca variación Entre el efecto De la temperatura Aditivos Detergentes Porque necesito Limpiar al interior Entonces también Tienen aditivos Detergentes Pero Si genero Aditivos Detergentes Se podrían Generar Burbujas Y eso Para nosotros Es imposible No pueden haber Burbujas Dentro de nuestro sistema ¿Ya? Por varias razones Una De las dos Más importantes Es porque Cuando van a haber Una película En lubricación Donde se van a juntar Dos placas Y yo quiero que haya aceite No puede haber una burbuja Porque si hay una burbuja Esa burbuja La voy a reventar Y va a haber Interacción Entre metal y metal Que va a generar Aumento de temperatura Va a aumentar La temperatura En aceite Va a haber Desprendimiento De partículas O se van a generar Partículas De desgaste Pero también Tengo que tener Cuidado De que esas Partículas O disculpe Esas burbujas No vayan a llegar Ya A nuestra Bomba Porque si no Va a generar Cavitación Y todos los estragos Que hay ¿Ya? Pero si necesito Aditivos Dispersantes O detergentes Porque ellos Se van a preocupar De estar limpiando El interior De nuestro sistema Hidráulico ¿Ya? De nuestro sistema De lubricación De lo que fuese Aditivo antioxidante Ojo El aditivo Antioxidante No es para Proteger Las piezas Es para Proteger El aceite ¿Ya? El antiharrumbre Ya lo hablamos Anteriormente Aquí está El antiespumante Ya que Aditivos Antis Disculpe Aditivos Dispersantes O detergentes También voy a Agregar Aditivos Antiespumantes Para que no se Generen las espumantes Casi todos los Aceites Que se utilizan En la minería Tienen Aditivos De extrema presión Y este no va a Decir las fichas El martes Vimos algunas fichas Y te dice Este aditivo Tiene O sea Este aceite Cuenta con aditivos Para extrema presión Lo tienen que decir ¿Ya? Lo que dice Normalmente Una ficha El grado ISO Viscosidad A los 40 A los 100 grados Esto lo vimos El día martes Ahí Algunas fichas técnicas Tal como se las mostró Ese día La normalización Algunas normas Que se utilizan El ACMA El SAE ISO Aquí están Una tabla Para Ir Haciendo El comparativo Por ejemplo Un lubricante De Un ACMA 7 Es similar A la ISO 460 Casi lo mismo Es lo mismo Un ACMA 3 Es un ISO 100 Pero En la SAE Es diferente La SAE Ya El rango Es mucho mayor Porque Cuando me hablan De un grado De un grado 7 En el ACMA No es Un valor exacto En su viscosidad Está dentro De ciertos valores ¿Ya? Está cierto Es como los grados De grasa ¿Ya? Los grados de grasa Desde el 0-0 Al 6 ¿Ya? Me dice ¿Cuánto puede Penetrar Un elemento Para Para ver la dureza No sé cuántos milímetros Bajó No significa Que bajó 6 milímetros ¿Ya? Significa que bajó Entre 80 Entre Entre 8 A 50 milímetros Una cosa así Ahí podemos Revisar después Esa información Que le estoy dando Pero Siempre Los grados Te hablan de Rango Te dan un valor exacto Ahora si quiero ver El valor exacto Del ACMA 7 ¿Ya? Porque yo voy a tener Un aceite Y me dice No, este grado 7 De ACMA Ya Pero yo necesito Vamos a la ficha El grado 7 Es para que usted Más o menos Diga de inmediato No, este no Por nada 7 De ser grado 4 Y además Traeme el catálogo Para ver ¿Ya? Como Para detectar rápidamente Su viscosidad Es más Muchos Muchos Fabricantes No te dicen Usa Una Viscosidad De 38 Centiesto A 100 grados celsius Te dicen No, ocupa Un grado ACMA 8 Y con eso Están listos Eso te entrega El fabricante ¿Ya? Cumpliendo eso Estás bien Pero hay gente Que insiste Dice No, me están ofreciendo Un ACMA 6 Más barato Vamos a volver con ese A ver prueba En 6 meses En 6 meses Todos tus equipos Con fallas Y con fallas Catastróficas ¿Ya? La lubricación Tiene que ser Un control sistemático De todo nuestro equipo Una cosa más importante Que tiene que tener Un plan de mantenimiento Ojo que hay Ojo que hay Rutas De lubricación Es como hacer Un layado De la planta Y decir Mira Estos son los pasos Estos son los puntos Donde usted tiene que ir Lubricando día a día Estos son los días lunes Estos son los días martes Estos puntos Después yo llevo a la máquina Y digo Miren En esta máquina Tiene que lubricar Aquí y acá En este punto Usted tiene que revisar Si es que está El estanque Con grasa O con aceite Revise la mirilla En este punto Usted tiene que lubricar Ya Pero ¿Cómo tengo que lubricar? Bueno Aquí está el procedimiento Yo te entrego Un procedimiento ¿Ya? ¿Y con qué tengo que lubricar? ¿Con qué aceite? Con un grado 7 Con un grado 6 Con un grado 4 Bueno Aquí está Con este aceite De Que utilizamos En esta empresa De tal marca ¿Ya? Y estas son Sus especificaciones ¿Ya? Y lo otro Que es también importante Aparte del procedimiento El tipo de grasa El punto Que tengo que engrasar Es cuánta Grasa O cuánto aceite Tengo que incorporar En esta lubricación ¿Ya? A lo mejor Vengo Y Pongo 500 gramos De grasa Y estoy Matando Mi elemento Porque si yo Incorporo Mucha grasa Esa grasa Va a terminar Siendo Un obstáculo Al movimiento Y al ponerle Más obstáculo Al movimiento Significa que Voy a estar Generando Más calor ¿Ya? Y vamos a aumentar La temperatura Y consiguientemente Voy a hacer Que falle Ese aceite Ese aceite O esa grasa Esa grasa Se podía Se podía Sonidificar Probablemente Los que Han estado En algún Trabajo Han visto Grasa Sonidificada Y eso Es una muerte Prematura A su equipo ¿Ya? A su componente Por último Ya murió El componente Una ficha De lubricación ¿Ya? Siempre tiene que tener Una ficha De lubricación Su equipo Con algunas Condiciones Como lo que Le estaba hablando Anteriormente Por ejemplo ¿Qué punto Voy a lubricar Con el componente? ¿Qué tipo De lubricante? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cómo se aplica A ese lubricante? Esa información Lo tiene que saber Cualquier Personaje Trabajador Que llegue a su empresa Por ende Tiene que quedar escrito No tiene que quedar En la conciencia Solamente Colectiva Porque esa conciencia O memoria colectiva Se va Va desapareciendo O sea Ahí está Un plan de mantenimiento ¿Qué debe contar? Procedimientos Herramientas Ah, me faltaba La herramienta ¿Qué herramienta Tiene que llevar? Y eso Es A grandes rasgos Esta Eso me pide ¿Ya? Como le había dicho La semana El día martes Quería ver esto Y después ya Dudas del trabajo Así que hasta aquí Voy a grabar Porque Lo que viene a continuación Son más dudas De su trabajo final Que tienen que hacer ¿Ya? Así que Voy a detener Y Frente a cualquier duda Usted me Indica